. Hicimos show en Milán, les mandaron muchos saludos. De verdad. Es que ahí te va. Esto es algo muy triste, pero lo he visto aquí en México. El mexicano peleándose con otro mexicano. Oh, que arriba Monterrey, arriba Durango, arriba la capital, arriba Guadalajara. Pero luego te das cuenta que los mexicanos que viven en otros países les vale madre de qué estado eres. En cuanto te oyen hablar, te dicen, mexicano, puta, qué chingón, ya somos amigos. Te la digo más exagerada, ya cuando estás hablando de Europa o Asia, se vuelve que aunque hables español. Les vale madre si eres cubano, venezolano, argentino, colombiano, hablas español, tú y yo ya somos amigos. Y vi una unidad muy linda en Milán. Y la gente tiene, hay gente que tiene 15 años, 20 años, viven en Milán, 20 años sin venir a México. Entonces me escuchaban hablar, y nada más de escucharme hablar, ya estaban de buenas. Me decían, es que tu acento, güey. Es súper mexicano. Y yo, ok. Y ellos se emocionaban y me preguntaban, ¿cómo están todos por allá? Les decía honestamente, no tengo ni puta idea. Y todos me decían lo mismo en toda la Gira Europea, güey, salúdanos a todos por allá. Y yo, ok. Entonces, les mandaron saludos de Milán. Yo estoy pasando el recado, nada más. Ok. No te había visto, culo, me asustaste, güey. Están un pinche cañón ahí. Estamos en Monterrey, pendejo. Una cámara más sordia de guillagua, que de bolsillo, no sé. De Milán fuimos a la ciudad de Dublín, Irlanda. Creo que es del sur, no la quiero cagar. Y en Dublín vive un mexicano que tiene 15 años viviendo en Dublín. Él nos ayudó a hacer el evento, se comunicó con Brian, nos ayudó a conseguir un bar, nos ayudó a conseguir patrocinios. A todísima madre el vato, no me acuerdo cómo se llama. Yo le decía el Mexa, ¿no? Así le decía a sus amigos. Porque así les dicen a algunos mexicanos en el extranjero, este güey es Mexa. Yo decía yo a nadie le dice sí a los mexicanos. Y este güey, en cuanto me ve en el aeropuerto, me dice, Franco, bienvenido a Dublín. Y lo primero que me dice, tienes que vivir la experiencia irlandesa. Y yo, ¿ok? ¿Cogerme un duende o qué? Dije, si está en algo, me lo chingo. No es cierto, o sea, sí me lo chingo, no dije eso. Yo respeto a los demás países. Yo le pregunté, disculpa mi ignorancia, pero ¿cuál es la experiencia irlandesa? Y este mexicano que vive en Dublín me dijo, Franco, tienes que ir a un pub y pedir una pint de Guinness y decir Schleimte con un desconocido. Y me quedé igual que ustedes. Y volteé con Milanes, digo, ¿qué dijo este pendejo? Y Milanes me traduce y me dijo, un pub es un bar, una taberna, una pint es un vaso, una Guinness es una cerveza de aquí, y Schleimte es, como dicen, salud, aquí la gente. Y yo, ah, ok. Y no puedes hablar así, hijo de tu puta madre, o sea. 15 años y se te olvidó, como decimos salud en México. Y nos insistían mucho, ya fueron a un pub, tiene que ir a un pub. Y acabando el show nos subimos a un taxi, le dije a Milanes, tradúcele al señor, porque yo no hablo irlandés. Y me dice Milanes, de hecho el idioma se llama gaélico. Le dije, ok, no lo hablo. Le puedes traducir al señor en gaélico. En milanes. Gaélico es el idioma nacional, pero todos aquí en Irlanda entienden el inglés perfectamente. Tampoco lo hablo. Llámame idiota, pero por eso contraté un traductor. No te trajimos por tu sonrisa, milanes. Entonces yo le hablaba en español, le traducía en inglés. Y le dije al chofer, llévanos a una taberna de adeveras, güey. No me lleves a donde llevas a los turistas, ok. Somos mexicanos, nos gusta la experiencia chida, pero llévanos a una taberna donde van ustedes los irlandeses. Yo le decía al chofer, llévanos a donde te juntas tú con tus amigos. ¿Dónde ves los partidos de la selección? Ahí llévame. Y el chofer entendió y nos llevó a las afueras de Dublín en una taberna que estaba bien enojada. Por fuera, allá por dentro estaba más culera todavía. De miedo, como la película Hostal. A media luz, muebles de madera viejos, el piso que no es piso, que es como arrugado. Que mi lado señor dijo, ¿cómo trapean a esta mamá? Las paredes desnudas. O sea, ni siquiera un letrerito de cómo se llama el bar para decirle a la policía a dónde me robaron, güey. Una pintura de cuatro perros jugando póker. ¡Nada! Todo en obra gris, todo así a media luz, todos mal encarados. Entramos y les dije a los del staff, a alguien se lo van a coger, oye. Lo he visto en películas y termina mal. Y todavía nos sentaron en una mesa que ya estaba ocupada. Son mesas largas, ya había gente ahí y nos sentaron ahí. Y yo le dije a Milanes, oye, ¿esto es algún tipo de racismo? O sea, ¿el mexicano no merece una mesa para él solo? Me dijo, no, es parte de la tradición aquí sentarse con desconocidos. Le dije, la tradición más pendeja que he escuchado en mi vida. Me dijo, no, no, no. Lo que pasa es que la experiencia irlandesa... Ahí te va, los irlandeses dicen que a un bar vas a conocer gente, no a platicar con los que ya conoces. Entonces, para ellos, lo más chido que puedes vivir la experiencia irlandesa, es decir, entré a un bar con cinco amigos y salí con diez. Veo a muchos de ustedes que sonríen como pensando, ¡Ah, qué chido! Me imagino que son gente extrovertida, que le gusta conocer gente nueva día a día, pero habemos un sector de la población que ya no queremos conocer más gente. O sea, no es nada personal. Yo creo que para los treinta ya tienes a tu Dream Team, tus amigos, y ya no hay reta, o sea, ya estamos. Yo batallo mucho para conocer gente nueva. No por mamón, es que no quiero que se ofendan. Mis amigos saben que si digo una pendejada, mi intención no fue ofenderlos. Mi intención fue ser pendejo. Pero gente que no me conoce se ofende, se lo toma mal. Entonces, yo con mis amigos soy un loro. Mi familia, nunca me callo el hocico, estoy hable y hable y hable. ¿Quieres callarme el hocico? Ponme un desconocido a un lado. No voy a hablar, voy a estar con cara que huele a caca todo el día. Voy a estar en mi teléfono nada más. Y voy a voltear con mis amigos y digo, ¿Quién es este hijo de puta? Díganle que se vaya. Y alguien de mis amigos me dice, Franco, es mi papá. Pues le tienes confianza, dile que se vaya. Dile que me está cagando mi única salida al año. Entonces estábamos sentados con gente que no conocíamos. Yo ya me quería ir. Nos trajeron las cervezas. Ahí conocí la Guinness. Es una cerveza irlandesa que es de color negro y pega como si le debieras dinero. Esa madre no es para novato. Miren, ustedes me conocen, yo no tomo. Fumo un chingo, pero yo no tomo. Ok. Yo con una cerveza ya ando sabroso, con dos ya ando bien pedo. Tres es mi límite. Una cerveza, todas están bien buenas. Dos cervezas, todos son mis amigos. Tres cervezas, me duermo. Como guajolote, donde esté, me vale madre. Franco es la cocina, aquí voy a dormir. Yo no tomo y aunque me duela reconocerlo, la cerveza mexicana sabe chido, pero no es muy fuerte. Los que saben de cerveza me van a dar la razón. Comparado con cervezas de otros países, la cerveza mexicana es muy ligera. Tiene 3.5 grados de alcohol, máximo 6. Creo que es la bohemia y la indio, no la quiero cagar, por si algún borracho se me ofende. Creo que son esas dos, la que tienen más grados de alcohol, 6 grados de alcohol. Es lo más que toma un mexicano por cada cheve, ok. La Guinness tiene 12 grados de alcohol. No es para novatos. Y te la sirven en la pint, que es como un pepsilindro, pero transparente. Y digo, porque cambia de color. O sea, la cerveza no era negra, era café. La sirven y se pinta de negro de abajo hacia arriba. Y dije, ¿cómo no desconfían de esta mamada? Se ve bien canceroso, güey. Yo sé que se dice cancerígeno, pero canceroso suena más culero por alguna razón. Y estoy viendo la cerveza y dije, ¡Nel! No me lo voy a tomar. Me tomé fotos con ella, porque soy mamador. Hashtag Guinness en Instagram y la chingada. Mi lado irlandés tiene sed y la madre. Pero no me la quería tomar. Dije, igual le doy traguito de table. No le expliques que se joda. Estaba viendo la cerveza y dije, no me la voy a tomar. Y Milanés me ve con una cerveza en la mano y viene corriendo y me dice, ¡Franco! ¿Estás tomando cerveza? Y yo, ¡Sí, mamá! ¿Puedo? ¡Que le valga madre, traductor! Pero él en buena onda. Me venía a avisar y me dice, ¡Franco, ten mucho cuidado! Porque la cerveza aquí tiene 12 grados de alcohol. Y brincó el mexicano de mí y le dije, ¡Eso no es nada! En México la cerveza tiene 24 grados, güey. Y se la damos a los niños en las primarias para que hagan panza de mexicanos. Entonces, le decimos miados ahí en mi tierra. Ya cuando Milanés me dijo 12 grados, dije, no, no me la voy a tomar. Pero a mi derecha había un grupo de amigos, no sé, entre ellos una señorita. Chaparrita, chaparrita, chaparrita. Flaquita, flaquita. Era un animalito la morra. Toda tiernecilla y enjutadita. Y se estaba tomando una Guinness como si nada. Iba a medio vaso y se la terminó. Se limpió el hocico y siguió hablando como si nada. Yo la estaba viendo por morbo. Yo decía, en cualquier momento va a explotar la vieja o se va a dividir en dos y van a salir dos como ella más chiquitas corriendo, ¿no? Algo va a pasar muy cabrón. No. Pidió otra como si nada. Yo la estaba viendo y hice números. Dije, yo peso cinco veces lo que pesa ella y mido el doble. Me puedo tomar dos, no me pasa nada. Me tomé la primer Guinness. Me supo bien. Me sentía bien. Me cayó bien. Dije, no me pasó nada. Me puso bailarín, güey, una cheta. Dije, me siento bien, no me pasó nada. A lo mejor, como no soy de aquí, me la pela la cerveza local. A lo mejor el mexicano es inmune a estas puterías. Se me calentó el hocico y pedí otra, ¿no? Con huevos. Te encargo otra, primo. Ponle una a cada quien y cada quien paga lo suyo, jetes. Donde le voy a tomar, dos güeros me ven y me gritan, ¡Slainte! ¡Tu puta madre! Ese güero mamón. Y mi lanés jalándome, no, 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 te están diciendo salud. Yo, ¡ah, ah! Salud, culos. Pues estoy viendo. Me tomé la segunda cerveza. Hasta ahí me acuerdo. Toda mi vida, toda mi vida pensé que eran mentiras cuando los borrachos dicen, no me acuerdo. Cada familia tiene mínimo dos historias de esas. Algún tío que la cagó en Navidad, Año Nuevo. Y al otro día llega el recalentado como si nada. Y todos lo miran feo, gato. Y él te va a llegar muy pedo. ¿Qué? No mames, Joaquín. Lo que hiciste anoche, andabas bien pedo. ¿Qué hice? Estábamos cantando todos. No te hagas, Joaquín. Agarraste las muletas del abuelo. Estabas mami, mame, que eras un caminador imperial. Le chingaste los plastiquitos, Joaquín. Ahora el abuelo se resbala por tus mamadas. ¿Y qué dice el tío? No me acuerdo. Toda mi vida pensé que era una excusa de los borrachos para no hacerse responsables de la consecuencia de sus actos. Y, señores alcohólicos, les ofrezco una disculpa. Les juzgué mal. Porque sí es cierto. Si se te borra el disco un gacho. O sea, no toda la noche, pero a media hora sí la traigo perdida. Mi último recuerdo es tomarme una cerveza. Mi siguiente recuerdo es ir caminando casi llegando al hotel. Y dije, ah, chinga. Dije, hubo una falla en la Matrix. Dije, no mames, no me acuerdo haber salido del bar. Le pregunté a Brian, ¿si pagamos? Dijo, sí, tranquilo. Y no ofendí a nadie. No te entendieron. Milanes se enojó mucho. Nunca he estado tan borracho como aquella noche en Dublín. Y les digo algo honestamente, me sentía muy bien. Me sentía bien relajado. Sí caminaba raro. Arrastraba las palabras, pero no tartamudeaba. No escuchaba las voces. Me sentía de puta madre. No había problema que me preocupara. Si alguien me decía, Milanes renunció, yo les traduzco. No hay pedo. Me sentía tan relajado. Le dije a mis amigos, es que me voy a hacer borracho. Se siente con madre, esto está genial. Me lo he perdido toda mi vida. Por eso la gente toma. Dije, voy a tomar todos los días, cabrón. Al otro día temprano. Entendí por qué la gente no toma todos los días. Yo no sé cómo aguantan cada fin de semana. El chile no vale la pena. Me sentía muy mal. Estaba bien asustado. Desde que me iba a morir. Por Dios santo, estaba haciendo oración. Estaba acostado. Diosito, de esta no vamos a salir. Te encargo mucho a mis hijos, cuídalos. Que les digan que me picó un alacrano nada más. Qué vergüenza que su padre murió de alcohólico. Entra mi representante. Me ve que no me ha arreglado. Me dice, hey, nos tenemos que ir ya al aeropuerto. Le dije, yo aquí me voy a quedar. Me voy a morir. No estás jugando, pendejo. Le dije, no, no estoy jugando. Me siento muy mal. Le dije, llévame en chinga al hospital. Y ahí se preocupó Brian. Me dijo, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué te duele? Le dije, todo. No hay una uña que no me duele, hermano. Estoy temblando de frío. Pero estoy sudando de la cara. Le dije, se me chingó el termostato, negro. Esto no es bueno. Le dije, esto es cáncer mínimo. Le dije, me duele todo. Y escucho tu voz amplificada. Y no sé por qué tengo un chingo de ganas de llorar. O sea, no estoy triste, pero podría llorar. Y mi repre, pues es alcohólico profesional. De volar, reconoció los síntomas. Dijo, wey, estás crudo. Dijo, es resaca. Ese fue el término que utilizó. Dijo, ¿es tu primera vez que te da resaca? Le dije, es la última, hermano. Le dije, puedes ir a la farmacia. Comprarme un medicamento para la resaca. Dijo, no existe. Yo me ofendí mucho, wey. O sea, dije, ¿qué esperan las farmacias y laboratorios, wey? O sea, tenemos pastillas para no embarazarnos, para que se le pare a los viejitos otra vez, wey. Pero no tenemos pastillas para la resaca. Dijo, no. Digo, algún remedio que te sepas acá de Zacatecas, nada más, wey. Dijo, pues menudo, pero... No creo que vendan aquí en Irlanda. Dijo. Si quieres salgo a buscar un pozole verde de San Patricio, nada más. Y luego, por Dios Santo, me dice, o tómate unas cervezas. Le digo, a lo mejor no me expliqué bien. Yo me siento mal porque anoche tomé cervezas. Y me dice, por eso, wey. El remedio más común para la cruda es volver a tomar. Dijo, obvio, no tomes igual que anoche, no seas pendejo, ¿sabes? ¿Cuántos te tomaste? ¿Siete, ocho? Le digo, más o menos. Le digo, no. Después de la sexta dejé de contar, hermano. Y me dice, pues tómate unas dos. Ahí tuve que ser honesto con él. Y decirle, al chile de huevos me tomé nada más dos. Ahora, yo no sabía que, de acuerdo con mis amigos, soy gay porque no soporto el alcohol. ¿Sí? Porque esto fue hilarante. Así que, te tomaste dos nada más. Y así te pinche un puto. Perdón por no estar entrenado. Pues, ¿qué hacías en prepa? Estudiar, hijo de tu puta madre. Me decían, bueno, pues no sé, tómate un vasito o dos cucharadas. Me decían, el caso es que sea menos. Y ahí te va. Yo pensé que era cosa de Brian, pero ya preguntaron entre familia y amigos. Los borrachos, resulta ser que, no me crean si no quieren, pero más del 95% de los borrachos creen de corazón que la cura para la resaca es volver a tomar. Míralos. Están, efectivamente. Doy fe y legalidad. Según ellos, el remedio para el mal causado por el alcohol es más alcohol. Es el remedio más pendejo que he escuchado en toda mi vida. Piénsalo dos segundos. Si a un hospital llega un herido de bala, ¿tú crees que los doctores le vuelven a disparar con una pistola más chiquita? O una bala en vez de cinco. Ahí voy todo jodido al aeropuerto. Cada paso era chinga a tu madre, Franco. Chinga a tu madre, Franco. Me subo al avión, me sentaron junto a Milanés. Y yo, chinga a tu madre. Ojalá me den ganas de vomitar en pleno vuelo. Y Milanés todo amor. Me dice, ¿te sientes muy mal, Franco? ¿Te traigo algo? Dije, nada, está bien. Una aspirina, un vaso de agua. Dije, nada, está bien. Dije, ya, no hay que pelear tú y yo, güey. Y este güey todo ternura me dice, ¿pero si tú y yo somos amigos? Le dije, no. Le dije, al chile no. Y me sentía confundido y le digo, ¿dónde estamos? Jodo Dublín. ¿Y dónde vamos? Jodo Berlín. Y yo, na. ¿Qué tiene de gracioso? ¡Qué rima, hijo de puta! ¡Qué rima! Ese peló amargado. Volamos a Berlín. Ahí nos recibió el empresario. Es peruano, pero vive en Berlín desde hace ya un buen rato. Nos va a llegar. Me dice, Franco, ¿cómo te fue en Irlanda? ¿Viviste la experiencia irlandesa? Le dije, al chile no sé. No me acuerdo de mucho. Dijo, genial. Y me dice, tienes que probar la cerveza alemana. No, no tengo que probar una chingada. Que no, con todo respeto a tus tradiciones aquí en Alemania. No quiero ser grosero, pero honestamente con la Guinness fue suficiente para mí. Esos 12 grados me mataron. Y me dice, por Dios santo, me dice este güey. ¿Guinness? Dice, la Guinness es una mierda, Franco. La cerveza alemana tiene 18 grados de alcohol. Cabrón. Dice, no quiero ni ver la botella, güey. O sea... Esa madre la destapa, si suena... Te van a coger, Franco. Dice, prefiero no vivir esa experiencia alemana. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Nada más. Chau. Próximo y... Tratada. Men... Tratada. 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 Tratada.